¿Qué pasa si el pasado se está quedando atrás? ¿Qué pasa si el pasado se está quedando atrás? ¿Qué pasa si el pasado se está quedando atrás? ¿Qué pasa si el pasado se está quedando atrás? ¿Qué pasa si el pasado se está quedando atrás? ¿Qué pasa si el pasado se está quedando atrás? ¿Qué pasa si el pasado se está quedando atrás? ¿Qué pasa si el pasado se está quedando atrás?